Sos tan fashion, siempre en el modo No te querés perder nada, y te perdiste de todo It's ok, it's ok, está bien Sos tan fashion, siempre en buena compañía Y ni te diste cuenta, que te perdiste la mía Estás tan in, no encontrás la salida Al tedio insoportable, que ya es tu vida It's ok, it's ok, está bien Sos tan glam, que te sentas de dorapa Y con las nuevas tendencias, sos más papista que el papa Estás tan guau, estás en el tapete Y no querés que nadie te baje el copete It's ok, it's ok, está bien Está bien, está bien, it's ok Que haya vos, aquí yo, cuando quieras Yo te espero, yo te espero Quieras, yo te espero Yo te espero Hay mucha gente caminando sola por la ciudad Nadie los mira, pero vos y yo sabemos que están Porque te cuesta tanto ver que sos uno más Uno más Sos tan fashion, siempre de uniforme Siendo tanto esfuerzo, tu voluntad es enorme Y tú, moderno, es tan antiguo Y tu odisea en el espacio, tan 2001, terminó Sos tan glam, que te espero Gracias por ver el video